La Diputación Provincial de Guadalajara ha decidido anular todas las actuaciones de la banda de música. Esta no tocará en los desfiles profesionales de Semana Santa. Vamos a ver lo que la calle opina. ...mal, porque la banda tiene que acompañar a las profesiones y a todo lo que haga falta. Pero cobrando, claro. Hombre, claro, es que lo primero que tienen que hacer es pagar. ¿No dicen que ya están pagando a todo el mundo? Pues que empiecen y que no anulen todas estas cosas que a la gente nos apetece y nos gusta. Pagar para que tocaran, no. Pagar lo que les deben, por lo visto, porque les deben, dicen, tres meses y, claro, les mandan a trabajar y no cobran, o sea, no les pagan. Dicen, por lo que he oído, que están irregulares, pero también estarán irregulares para que les manden a trabajar, ¿no? Luego, ¿quién cumple la primera irregularidad? La Diputación. Y luego los músicos por ir a trabajar, pero primero los otros. Y de regular dicen, yo por lo que tengo oído, dicen que no, porque ellos están pagando sus impuestos. Pues ellos pagan hacienda, les quitan el 10% de lo poco que les pagan. O sea, que aquí está todo más claro que el agua. ¿Cree usted que habrá música al final en las procesiones de Semana Santa? No, 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 seguro que no. Pues yo por lo que tengo entendido, la Diputación ha dicho que ya no quiere saber nada de la banda y que se va a deshacer de la banda. Pues me parece bien. De todas maneras, si se han suspendido y no cobran, ¿qué más le van a quitar? ¿Tú crees que la Semana Santa va a lucir menos porque la banda no toque las procesiones? Pues supongo que entre la banda y la lluvia mucho no va a lucir. Está muy soso. Un paso que no tenga banda, eso es muy soso. No vive la Semana Santa, como por ahí abajo, en el sur. Contra los débiles, contra la gente que hay que darle protección, contra la cultura. Me parece que lo que está pasando es muy serio. Y lo de la banda de música, igual. ¿A quién le importa la cultura en este país? Yo creo que a todos, ¿no? Pues por lo tanto hay que apoyar. ¿Va a deslucir la Semana Santa sin banda de música? Pues seguramente. Va a dar porque la música es arte y el arte hay que cuidarlo. Yo creo que lo piramos todos. ¿Tú crees que aún así la banda debería tocar aunque no cobrara? Pues yo creo que sí, ¿sabes? La música hay que cuidarla. Igual que todo, igual que la pintura y demás. ¿Tú trabajarías por la gorra? Yo trabajo por la gorra, de hecho. Muchos trabajos los hago así, de esa manera independiente, así que no sé. Uy, qué lástima, pues yo creo que a mí me gustaría que saliera como natural. Pero fin, pues cuanto lo siento, desde luego. Ojalá todo se arregle. Me gustaría muchísimo. Pues mal. Mal, porque la banda siempre ha estado en las procesiones y en todos los sitios y debería seguir así. ¿Y que los músicos no cobren, qué le parece? Pues también mal, porque si hacen una cosa que vienen cobrando desde siempre, por lo suyo que sigan cobrando. Lo mismo. Y es una tradición que se debe seguir con la banda.